Música Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si el que de mi te ha olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Música Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido Dímelo Que nada yo me pienso interponer Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mi también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Música Casi te envidio porque a mi también Tener otra ilusión Pero yo no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también Tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste Por favor ven dímelo Explícalo Casi te envidio porque a mi también Tener otra ilusión Si es que tienes nuevo amor Que te aproveche y disfrútalo Casi te envidio por tener otra ilusión Porque a mi me gustaría cambiar también de ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Yo sé que se va a gozar Yo sé que se va a gozar tanto como gocé yo Casi te envidio por tener otra ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo Te juro que mi amor es tuyo Cuídalo, cuídalo Te digo que mi persona es tuya Cuídala, cuídala Que yo no soy un ser cualquiera Y que tú puedas a tu manera moldear Fabricar, fabricar para ti Yo siento que todos tus problemas Míos son, míos son Y siento que tus preocupaciones Mías son, mías son A ti solamente he querido vivir Toda la vida unido, amor Yo nací para ti Te amo Me amas, pero a veces me confunde Tu forma de ser Te siento Distante Enigmática, arrogante Un tanto insensible Y yo, mi amor Yo me desespero Me haces trajear contra el mundo entero Me haces sentir Como algo que no sirve Que soy amor Dime, sé sincera Que soy yo para ti Dime que me muero Que soy amor Por favor, no me escondas la mirada Sé muy bien con tu gesto Que me amas Mujer elaborada Te amo Me amas, pero a veces me confunde Tu forma de ser Te siento Distante Enigmática, arrogante Un tanto insensible Y yo, mi amor Yo me desespero Me haces rabiar contra el mundo entero Me haces sentir Como algo que no sirve Que soy amor Dime, sé sincera Que soy yo para ti Dime que me muero Que soy amor Por favor, no me escondas la mirada Sé muy bien con tu gesto Que me amas Mujer enamorada Una mujer enamorada Una mujer enamorada como tú Un tanto insensible conmigo Una mujer enamorada Una mujer Te juro que mi amor es tuyo Cuídalo, cuídalo Una mujer enamorada como tú Una mujer Oh, te amo Me amas Pero a veces me confunde Tu forma de ser Mira mis manos Tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Sé que tiemblas por mí Siento el encanto de una noche entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor El amor de tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos Brillan así por ti Te deseo a morir Mira la gente Mira la gran ciudad Se detienen por ti Y por mí Si no ven besar Sonriendo dirán Que par de locos Darme un beso Así Es ir al paradiso Es casi un hechizo Darme un beso Así Me llena de calma Me llega hasta el alma Mira mis labios Acércate un poco más De manera casual Muere de un suspiro Aprovecha mi descuido Ven Bésame sin dudar Sin hablar Dame más calor Lléname de tu amor Te necesito Darme un beso Así Es ir al paraíso Es casi un hechizo Darme un beso Así Me llena de calma Me llega hasta el alma Dubla mi mente Dame un beso Así Que me llegue hasta el alma Y me haga perder la calma Dame un beso Así Que lo que esconden tus labios Quiero descubrir Dame un beso Así Llévame hasta el paraíso Dame un beso Así Porque yo quiero ser parte De tu dulce hechizo Dame un beso Así Oye tu boca en mi boca Quisiera tener Dame un beso Así Mira que brillan mis ojos Y te deseo mujer Dame un beso Dame un beso Bésame ahora mismo Aunque hable la gente Dame un beso Así Si estamos locos De amor Que comencen Lo hace posible Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Ay señores Aquí viene cantando Todo aquel que piensa Que la vida es desigual Tiene que saber Que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel Que piensa Que está solo Y que está mal Tiene que saber Que no es así Que en la vida No hay nadie solo Siempre hay alguien solo Siempre hay alguien solo Ay no hay que llorar No hay que llorar En la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que en la vida es un carnaval Y la pena se va cantando Todo aquel Que piense Que la vida Siempre es cruel Tiene que saber Que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel Que piensa Que esto nunca Va a cambiar Tiene que saber Que no es así Que en la vida Tiene que saber Buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar No hay que llorar En la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar En la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar Que en la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar Que en la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y seguir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Ay, señores Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que en la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Me has fallado tantas veces Aunque rares de humanos Tú te excedes No me digas que no asuma Que mi certidumbre ya detecta infieles Se acabó el abuso, fecha y vencimiento Fui muy tolerante, con tu amor perder razón Basta ya, y te voy a cancelar Eres plaga de negro, reina de adulterio Lo tengo que decir Quemé hasta el colchón por cada duda Decidí, tener pantalones Y mandarte pa' donde tú sabes como corresponde Decidí, callar tu nombre Si yo no me doy a respetarme mudas a otro hombre Se acabó el abuso, fecha y vencimiento Fui muy tolerante, con tu amor perder razón Basta ya, y te voy a cancelar Tu actuación no me conmueve El libreto lo conozco, no entretiene Tus falacias son absurdas, ya levántate del suelo y no me ruedas Se acabó el abuso, fecha y vencimiento Fui muy tolerante, con tu amor perder razón Basta ya, y te voy a cancelar Eres plaga de negro, reina de adulterio Yo lo tengo que decir Yo quedé hasta el colchón por cada duda Decidí, tener pantalones Y mandarte pa' donde tú sabes como corresponde Decidí, callar tu nombre Si yo no me doy a respetarme mudas a otro hombre Lo decidí Me voy a tener que poner pantalones pa' que respete Si, si, pa' que me respete No habrá puño y bofeta y aquí nadie va a pelear Pero en la calle con tus motetes vas a quedar Quiero que te marches con tu perrito Me fallaste, tú no sabes ser fiel ¡Eh, coro! Me puse los pantalones pa' que aprenda a respetar Lo decidí Se acabó el abuso, fecha y vencimiento Fui muy tolerante, con tu amor perverso Y no puedo seguir así, hoy te lo voy a repetir Me puse los pantalones pa' que aprenda a respetar Lo decidí Decidí, callar tu nombre Mandarte pa' donde corresponde Si me preguntan por ti, diría así Hoy te puedo decir que soy feliz Que ya me he liberado de tu amor Y con orgullo le diré a la gente Que ya no soy ningún cara Tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo de no vivir Tú me haces falta Desde el momento en que di contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Amor Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y negrecé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace, mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta, porque me haces falta Regresé, y esta vez, por tiempo indefinido Te dije que regresaba Te dije que regresaba Te dije que regresaba Te quiero, chica Me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, si, son un castigo Te haces falta, por el recuerdo de lo vivido En mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Te haces falta, por el recuerdo de lo vivido Si, tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo, tú me haces tanta falta, amor Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita Será que se te olvidó ¿Será que se te olvidó, o qué no querías? Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va, y yo estoy solo en la vía Recuerdo media ciudad envuelto en melancolía No quiero pensar en ti ni desocardar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo, cabeza dura Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Era la tercera vez que en este mes la veía La cuarta vez no llegó, no dio señales de vida Yo que creí que el amor rondaba Solo me queda sabor a nada Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será 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 De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Y ya recuerdo que me hablaré esta noche Y compartiera con mi soledad Que estoy tan solo Que apenas vivo Ya no encuentro en que sueño llegar al lado mío Ciertamente no sé si vendrá Y aquí sigo solo Farto de cariño Es que me siento solo Completamente solo No sé dónde habrá ido Si ella está como yo Es que me siento solo Y completamente solo Estoy tan confundido La falta de su amor ¿Dónde estará? ¿Cómo dirá? ¿Y si vendrá? Ey, dime soledad Es que me siento solo Completamente solo No sé dónde habrá ido Si ella está como yo Es que me siento solo Y completamente solo Estoy tan confundido A falta de su amor ¿Dónde estará? ¿Cómo le irá? Y si vendrá Dime soledad Solo Completamente solo Bendito Solo Completamente solo Invití el recuerdo Que me acompañara En mi soledad Solo Completamente solo Estoy tan solo Y tan triste Que es la verdad Que es la verdad Y dicen que El que solo La hace Solo la pasa Oye Solo Luis Marín Luis Marín Solo Que bonito Marín Solo ¿Dónde estará? Solo ¿Cómo le irá? Solo Dime si vendrá Solo Dime soledad Solo 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 Completamente solo 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 Solito Vivo solito Solo Solito Quiero Quiero hacerte el amor Y tú te alejas Quiero besar tus labios Y me esquivas Si te acaricio el cuerpo Estás muy tensa Y cuando llego al cuello No me dejas Quiero hacerte el amor Sin más respeto Que el que exige la piel Y la nobleza Quiero hacerlo Quiero hacerlo como los amantes Toda mía de los pies A la cabeza Quiero llenarte Llenarte todo Que nada entre los dos Te dé vergüenza Que puedas navegar Sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva Tu tibieza Quiero llenarte Llenarte entera Que aprendas del amor Mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va Ya no regresa Quiero hacerte el amor Sin más esperar Quiero hacerte el amor Quiero que sientas Que la vida se enciende Adentro tuyo Con el fuego que corre Por mis venas Quiero hacerte el amor Quiero sentirte Toda mía de los pies A la cabeza Quiero llenarte Llenarte todo Que nada entre los dos Te dé vergüenza Que puedas navegar Sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva Tu tibieza Quiero llenarte Llenarte entera Que aprendas del amor Mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va Ya no regresa ¡Ay! Quiero hacerte el amor Quiero morderte los labios mamita Quiero llenarte toda Y sentirme dentro de tu cuerpo Quiero hacerte el amor Sentirte mamacita todita Quiero llenarte toda Y que aprendas del amor Mil cosas nuevas Quiero llenarte el amor Quiero hacerte el amor Si te abrazó el cuello Tú me esquivas Quiero llenarte toda Pero yo sé que te gusta mamita ¡Ay! 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 A fruco el bravo le dice Lo dejaron tirado Como efecto de los golpes Camina cachondíao Antes roncaba de guapo Pero ahora mismo está Recogiendo galletazos Por todita la ciudad Y camina de lao Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Cachondeame Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Como que me cachondea Como que te vas de lao Tú estás loco pana mío Cuidao que tú eres un bacalao Y salao Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea La rumba buena te llama Y no la puedes gozar Las bebidas que han gastado Las rodillas de bailar Camina de lao Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Al bailar la rumba buena Bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente Que la rumba buena Se me camina de lao Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Ajá Si es para ti You lazy Aquí está Chau 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 Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea como que te cachonde a vagabundo, 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 como que te Música Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, bombona Música 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 En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla Ay, 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 mi negro es mi destino Ay, 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 todo de mí se aleja Ay, 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 perdito de esperanza Ay, 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 solo llegue a mis calles Música Te hablo desde aquí y que es un parte Música 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 Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me pasó los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día que la muerte Ay, 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 me lleva a estar con ella Ay, 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 ay Y vuelve otra vez Ay, que solo estoy, solo me espera la muerte Ay, que solo estoy, cuando cambiara mi suerte Oh, que triste soledad, vivir en esta condena Que no quiero sufrir más, te lo digo más que nena Ay, que solo estoy, solo me espera la muerte Ay, que solo estoy, cuando cambiara mi suerte Como un dañero de prisión, gente de toda la clase Que no tiene corazón y no sabe lo que hace Solo, con mi pena Solo, en mi cadena Solo, con mi pena Solo, en mi cadena Oye, fruco, solo voy con mi pena En esta celda Treinta años de condena Maíz Sí, eh Me coño la noche, me quedé dormido Abrazado entre tus brazos, me quedé dormido Me coño la noche allá en el bodido Abrazado entre tus brazos, me quedé dormido Bendita fue esa noche allá en el bodido Y de pasión, una canción, un poema, una guitarra, una flor Un canto de luna llena, una marimba, un tambor Bendita es esa mañana en que el sol con su rayo y su resplandor Vino a anunciar despacito ese nuevo día Me coño la noche, me quedé dormido Abrazado entre tus brazos, allá en el bodido Me coño la noche, allá en el bodido Abrazado entre tus brazos, me quedé dormido Y cuando la mañana llegó con una nueva brisa Una mirada, un te quiero y una sonrisa Un beso tierno, un abrazo y una caricia Bonito despertar de este amor, de cariño, del corazón Para sentir que comienza una nueva brisa Me coño la noche, me quedé dormido Con el amor en su punto y la luna de testigo Me coño la noche, me quedé dormido Tus ojos me van llevando por rumbo desconocido Me coño la noche, me quedé dormido La brisa baila en tu pelo y se alborota el cariño Me coño la noche, me quedé dormido Y yo me vuelvo a perder Si estoy perdido contigo, me quedo tranquilo Te dormí en esa noche estrellada Cobijada en mi almohada, sentí que el mar nos cantaba Y yo diciéndote así, no te vayas nunca, quédate conmigo Que al ladito tuyo es que quiero vivir Que no se rompa la noche, por favor que no se rompa Y que el sol nunca, quédate conmigo Para yo quedarme aquí, en tu regazo Soy feliz, yo fui feliz Me coño la noche, me coño la noche, me quedé dormido Abrazando entre tus brazos, allá en el bohío Me coño la noche, allá en el bohío Dime si llegué a tiempo para la rumba Pues traigo aquí un cantar para el pente Y también traigo un saco de alegría Pa' que sentiré todo aquel que no lo esté Que suene el ping-pong le metí mal con la tumbadora Pues tengo ganas de bailar y echar un pie Tan solo quiero que cuando yo cante baile Y que bailen todos con la punta del pie Bailen con la punta del pie José con la punta del pie Báilan los ricos marías con la punta del pie Bailen con la punta del pie José con la punta del pie No me digas que tú no fuiste a la rumba Si yo te avisé Bailen con la punta del pie José con la punta del pie Con la punta, con la punta, con la punta, con el peroné Bailé con la punta del pie, goce con la punta del pie Y si quieres guarachar, con la punta del pie Bailé con la punta del pie, goce con la punta del pie Y vete a la fiesta, mulata, que yo te enseñé Bailé con la punta del pie, goce con la punta del pie Con la punta, con la punta, con la punta, con la punta suave Para que puedas guarachar conmigo, con la punta el pie Dale movimiento a la cintura como te enseñe Brialé con la punta el pie Con la punta el pie Con la punta el pie Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan por ti y aún no hay amor Pudiste haberme dicho que no, que no sentía nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial, la vida cambia y todo tiene final Una aventura fui para ti, y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí, ahora no sé, no sé que será de mí Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan por ti y aún no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó, de mis brazos toda la felicidad La toda máquina corriendo voló, no dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor, de verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó, que por tu culpa yo sintiera dolor Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Cosas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor No hay amor, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Perdóname, porque de mejor manera no te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia me han ganado la batalla Perdóname, porque mil veces mis pupilas te han fallado Y se estrellaron en las curvas de otro juego solitario Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo, en otra pie que en otro lecho Y sin poderme escapar de bajo instinto animal Este amor me dejó, sentimiento fatal, araña comer No, no puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado, si todo lo tengo a tu lado Perdóname 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 Perdóname, porque visité otra luna de la mano de un cometa Cuando debía estar contigo acariciando las estrellas Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo, en otra pie que en otro lecho Y sin poderme escapar de bajo instinto animal Este amor me dejó, sentimiento fatal, araña comer No, no puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado, si todo lo tengo a tu lado Perdóname Si hoy te he fallado, si hoy te he engañado Y por haberme perdido en otro cuerpo Perdóname, yo lo siento Perdóname, si hoy te he fallado, si hoy te he engañado Esta vez yo voy a confesarte Perdóname, si hoy te he engañado, si hoy te he engañado Si hoy te he engañado Amor es como el nuestro que daña a muy pocos Del cielo caño, del cielo que dan estrella sin oír deseos Desojar una rosa y es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Las sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro Amores como el nuestro Es que es cosa ya de tonto O el que ha pasado de moda Aquel que da serenatas O aquel que regala rosas Amar y ser amados Amores como el nuestro Amores como el nuestro Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro Amores como el nuestro Todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida Si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así